Hola amigos de Fan Media Network, nos encontramos en Soldier Field, donde atrás mío, el campeón de Europa, sí señores, el Real Madrid, está entrenando para el partido de estrellas de la MLS. Esta fue la cálida bienvenida que le dieron cientos de aficionados al Real Madrid cuando el equipo saltó a la cancha del Soldier Field en una práctica que duró aproximadamente una hora y quince minutos. Entrenamiento con mucho balón, muchos rondos y partidillos en zonas disminuidas de la cancha. El galés Gareth Bale se retiró sosteniendo su talón derecho y es duda para el partido de mañana. Para Fan Media Network Chicago, Alfredo Rodríguez.